Bien, bien. Muy bueno, ¿de dónde viene, señor? Buenos días. Funde y motive y justifique el acto de molestia. Perdón. Funde y motive y justifique el acto de molestia, por favor. Polarizado. ¿Cuál polarizado? Polarizado. Ah, ok, es el polarizado. ¿Qué sigue? Este polarizado. Eh, dígame, ¿qué sigue? ¿Qué identifica usted? Traigo una visualidad, una persona. ¿Por qué me debo identificar ante usted? Para saber quién es usted. Ah. Hola, soy Rafael Galindo, que no estoy obligado a identificarme, pero le vamos a dar la atención que usted se merece. Gracias. Aquí tiene. Yo soy el oficial Roberto Medina para servirle. Muchas gracias. De la Guardia Nacional, ¿verdad? Es una violación al reglamento de tránsito y certezas. Haga lo que usted corresponda y lo que sigue, yo estoy de acuerdo. Usted dice que está polarizado, no lo vamos a, a este. Se llama obstrucción de visibilidad. Sí, aquí yo veo bien, bien clarito mi carro, viene todo así clarito. O sea, no, no, no lo acabo de abrir. No, no lo acabo de abrir. Su palabra contra la mía. Yo aquí traigo mi carro, no hay ningún problema. Lo demuestra. Pero bueno, 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 no entramos en detalles. Dígame que... Licencia y tarjeta, por favor. Ok. Se le damos a la atención. Sí. La tarjeta. Y la licencia. Con mucho gusto. Aquí tiene, caballero. Gracias. Está a nombre de una empresa de vehículos. Ahí dice. Se lo pregunto. Ahí dice, señor. Ahí está la lista. Ahí está la de esa, la tarjeta de circulación, lo que usted me pidió. ¿Dice lo de usted? Ahí dice la tarjeta de circulación. Le estoy preguntando. Yo le estoy contestando. Es prestado. Lo que dice ahí. Usted me está pidiendo. Lo que yo traiga, si es prestado, regalado, untado. Por favor. Yo le digo una cosa. Yo hablo así y es mi derecho. Usted es un servidor público y usted se merece al escrutinio público. Y no puede grabarme, caballero. ¿Por qué no? Bueno, bueno. ¿No es libre? No es libre porque usted está en el uso de sus funciones. Usted es oficial. Pero no entremos en discusiones. Ahí está lo que me pidió. Haga el protocolo siguiente, por favor. Nada más. Su protocolo de actuación. ¿Hay este póliza del seguro? Ahí está lo que me pidió. ¿Póliza del seguro? No la traigo ahorita y aquí en el estado no es aquí en Colima. No me rijo en el estado. Aquí en Colima no se ocupa. Aquí estamos en el estado. No se rige usted. Estamos en el estado. Pero esta es una carretera de vía federal. Bueno, yo nada más le digo. ¿No trae entonces? No traigo póliza de seguro. Voy a abrir tu suportación. Aquí dice, aquí dice, mire. Necesito verificar el número de serie. Aquí está en el espejo. ¿He robado su carro? Fíjese lo que está hablando, eh. ¿Por qué tiene miedo? No, no tengo miedo de nada. Por favor. ¿Verdad? Y voy a abrir la puerta de mi carro. Sí, muy amable. Muchas gracias. Pues bueno, bueno, ahí está. Ahí tiene lo que está ahí, lo que está ahí. Voy a checar con un problema. Pues bueno, esto compartan, compañeros. Para que vean la policía y la guardia. Hoy, Guardia Nacional. Pero bueno, no es la primera vez. Vamos a darle la atención que se merece al policía. Y hacemos las cosas conforme a derecho. ¿Qué es lo que le gusta si usted se ha peleado con otros compañeros? Si ha tenido alguna discusión. Apéguese a lo suyo. Nada más. Su protocolo de actuación. Yo ya le di lo que usted me pidió. Ya me identifique que no estoy obligado. No me justifica el acto de molestia. Si usted me va a multar, hágalo lo conveniente. Yo le impugno. No, no, no. Yo la puedo impugnar. Ah, usted sí. Tomás, sí le voy a decir una cosa. Ante la Secretaría de la Función Pública, CNDH, esta actuación, la vamos a levantar un acta con este video por el actuar de que usted me está juzgando y diciendo que si el carro es robado y su trato para mí es discriminatorio, acusándome de algo indebido. ¿Estás diciendo? Una pregunta. No, pues la pregunta me adaña y me trata ese daño. Sí le grito porque estoy enojado porque me está tratando de ratero y soy una persona defensor de derechos humanos a nivel nacional, reconocido y soy una persona que cumple con la ley. Yo también. Entonces, ahí está, hágalo que tenga lo conveniente, yo voy a impugnar y lo voy a denunciar a usted por el trato indigno y despótico. Puede denunciarme. Trae su credencial de elector, señor, para sacar su domicilio. Ahí está. No viene el domicilio. No traigo yo credencial de elector. ¿Cómo saco su domicilio? Bueno, se lo digo yo de buena fe. ¿Puedo? No puedo descender. Tengo la calidad de víctima reconocida a nivel federal y soy una persona protegida por el Estado y por el gobierno federal. Perfecto. Segundo, de buena fe, bajo el artículo quinto de la ley de protección a víctimas, usted como servidor público debe de actuar de buena fe de mi persona. Yo ya le entregué, le entrego mi domicilio de buena fe. No estoy obligado. Yo le digo cuál es mi domicilio, hágame la carta. No estoy obligado. 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 Gracias.